Bueno, señores, la política es otra cosa. Nosotros tenemos la convicción de que un alcalde es la célula más importante de la organización política. Y tenemos, como es natural, nuestros alcaldes preferidos, que tienen que ver con el día a día del vivir de los municipios. Y en las últimas elecciones le dimos la oportunidad a un hombre que tenía todas las condiciones para dirigir un municipio. Primero, el marco legal. Fue consultor jurídico de una administración del PRD. Segundo, residente en ese municipio. Tercero, conocimiento de lo popular y del cambio que estaba ocurriendo en su municipio. Conocía el marco legal y conocía la situación real de su gente. Entonces, reunir todas esas cosas, cuando uno ve al amigo Collado o al amigo de Santiago, uno le da cuenta que les falta algo. Que tiene un amigo que ha hecho todo lo posible, pero las estructuras políticas se lo han impedido. Porque Rafael Nina debería ser el alcalde de Villamella, de Santo Domingo Norte, sin ningún tipo de elecciones, por aclamación popular. Pero ahora tenemos que él se ve obligado a venir a promover aquellas cosas que Lilian y yo decíamos que están desapareciendo en Villamella. Por la aparición del Progreso, el Progreso creó un elevado y dejó abajo el chicharrón y el son. Rima, ¿verdad? Si fuera Uchilora hiciera un pie forzado. El chicharrón y el son. Dejamos a los amigos Nina y... Herminio. Herminio. De Vargas. José Luis Sosa. ¿Cómo se dice el gentilicio de la gente de Villamella, doctor? Villamellense. No, Villamellense. Los polvoruses. Los polvoruses. Los polvoruses. Doctor, bienvenidos, señores, aquí a la revista. Vamos entonces a hacer una cosa. Vamos a promover la feria del chicharrón para tratar de revivir el asunto. Doctor, adelante. ¿Tú sabes por qué que lo dicen los polvoruses? No. Eso es una jerga, un dialecto. Tú sabes que... Primeramente, muchas gracias por invitarme. No, hombre, no te apures, que tú siempre nos dejes esperando. Sigue. Tú sabes que allá en Lima hay unas personas que viven en los cerros, le llaman los quechua, y hablan una jerga. En Villamella se caracterizó de su fundación. Que hablábamos como, no sé si era un dialecto. Pero, ¿de dónde vienen los negros de Villamella? Cuando vinieron aquí. No vienen de las Islas, vienen de Samaná o vienen de Haití. Eso te lo va a explicar José Luis, un sociólogo. Él es folclórico. Que anda con nosotros aquí. Vamos a comenzar por ahí. Vamos por ahí. Vamos a comenzar. José Luis, ¿de dónde vienen los negros de Villamella? Los negros de Villamella vienen de una élite. ¿De? De una élite, de una raza que vino de África. ¿Pero llegan originalmente a Haití o aquí? No, llegan por el río Samaná. Ah, llegaron al puerto de Santo Domingo. Hubo una gran devastación. No eran muchos, ¿verdad? Ellos eran muchos. Ellos eran como siete o ocho que cruzaron el río Saman hacia el norte. En la época de la... ¿Y esas familias fue que conformaron ahí cuando se alojaron allá arriba? Sí. Eran altos, robustos, tenían los pelos crespos, tenían los ojos verdes, eran altos. ¿Los juegatos? Se apuntaron. Ahí andaba aquí dos hombres. Pero se apuntaron en los minas primero. De ahí viene el término. ¿Son otros los de Villano, los de los minas? No. Son los mismos. Ah, que son los mismos. Los de Huaricanos. De la tribu mina. Ya, ya. Los Huaricanos, los minas y Villamella son los mismos negros. Los Mardingas también. Y bueno, los Mardingas. Y esa gente viene de África. De África. Y vinieron en un embarque todos. Diferentes familias que se alojaron. Diferentes familias. A cada lado del río se alojaron, ¿verdad? ¿De Elisabela o de Losama? De Elisabela. Luego, ya cuando pasó el tiempo, ellos dejaron montada una agrupación que le llaman las Cofranías, ¿no? Que todavía se vienen pasando de familia en familia. Esas fueron las causas que nos motivaron a nosotros a pensar que después del golpe que me dieron, que me apiaron del burro, Juli. Decidí tratar de rescatar conjuntamente con los nativos propios de allá de la comunidad, rescatar la cultura y las causas que nos dieron origen en nuestra comunidad, que se están perdiendo. Y esas Cofradías, que tienen más de cientos de años, están apostadas con un museo en una comunidad que le llaman Matalosindio, presidida por un señor o una familia apellido Minier, los Brazován, los de la Cruz, los Martínez. Entonces yo decidí volver a recuperar qué fue ese pueblo, las causas que realmente la motivan. Porque estando en un seminario en Punta Arena, en Costa Rica, que me invitaron para una situación que había de contaminación marina, de dinámica de población, se estaban muriendo unas cantidades de especies marinas. Y nos invitaron a hacer un levantamiento, Juli. Y cuando me presento en la comunidad, en el centro, digo, soy Rafael Nina, de República Dominicana, muy brilloso. Pero soy de un pueblo llamado Villameya, se paró un tijer y se dice, mira, Villameya, la marca, la tierra del chicharrón. Pero, perdón, nos manda Nilo, un amigo de la revista, y nos dice, las únicas personas de la capital que uno les pregunta de dónde son tus padres, tus abuelos y tus bisabuelos, y todas tus generaciones, son la gente de Villameya. Y se pueden ir tan para atrás la gente de Villameya, en cuanto a sus generaciones. Sí, sí, se pueden. Pero tanto como los bisabuelos. Claro que sí. Oye, ¿por qué? El pueblo de Villameya es un pueblo muy religioso. Y tú vas ahora a cualquier ayuntamiento del país a buscar el origen de esa familia, y no la encuentras, porque no hay archivo. ¿Qué yo hice? Me fui al cementerio. Ah, ya ves las lápidas. Y en el cementerio busqué las lápidas y tengo... ¿Y cuáles son los apellidos de Villameya? Porque Feli lo conoce, y Cuchito Álvaro lo conocía bien. Bueno, ¿cuáles son los apellidos que tú inmediatamente identificas? Oh, están los Vargas. ¿Cómo? Vargas, Martínez, están los Núñez. ¿Brazobán no? ¿Brazobán? ¿Eh? Carmona, Carmona. Los Coco y Coco. Coco y Coco. Y los Martínez y de la Cruz. Esos son los que más abundan. Y los Vargasobán. Porque el catástrofe que yo hice, veo que hay personas desde el 1800, pero los Martínez, si tú observas, que una vez que hablamos nosotros para hacer un levantamiento y evitar que los cementerios sean tan horizontales, que recuperando los apellidos, hacen un solón y que lo metemos todo, los Martínez tienen más de 300 nichos, los Vargasobán más de 80, o sea, tienen un cementerio completo, lo de la Cruz y de sigue. Te interrumpimos con el tema del chicharrón, o sigue, porque Lilian y yo tenemos mucho interés en conocer el tema. Ese es el objetivo de estar nosotros. Eso para la resurrección del chicharrón. Bueno, hay algo importante con relación al chicharrón, y es la, en la República Dominicana en muchos sitios se vende chicharrón, pero no como el de Villamella. ¿La qué? No es como el de Villamella. Por eso, la marca chicharrón se vende así, como, ah, es el de Villamella, o lo venden como Villamella, pero no es de Villamella, porque... ¿Y qué diferencia tiene? Bueno, la, el, 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 ¿cómo se prepara? No el nombre, ah, ¿cómo se prepara? La preparación. La preparación. Se coge la capa, se le pone sal, y se fríe en la misma, en su misma... No, ese no el estilo. Ese no el estilo. Te quiero un chicharrón verdadero. Fíjese. Mire, hay una competencia, Hugo Veras Goico, está trayendo un chicharrón importado, que usted lo pone en el horno, y eso, óyeme, con el plato usted le da así. Háblenos del suyo. Fíjese, la diferencia del chicharrón de Villamella, a lo que venden las demás personas, es que tiene un truco. Primero, usted lo echa como usted dijo, a zancochar primero. Primero, si no lo echa a zancochar el problema, tiene que echarlo a zancochar con un poco de agua, a pesar de que él mismo suelta su agua, pero hay que echarle un poco de agua. Primero hay que zancochar. Cuando ya usted considera que está cocido, pero no está dorado, exactamente, lo saca. Tiene que sacarlo. Entonces, la manteca tiene que dejar que esté supuestamente caliente, que ya usted ve que con cualquier cosa sube el fuego. Entonces, el chicharrón te lo pica, lo puya. Para que se le brinda. Exactamente. ¿Qué pasa? Le echa el agrio. No demasiado agrio. ¿En el aceite se le echa el agrio? No, no, al chicharrón fuera. Antes de echarlo. Exacto, y el aceite se va calentando. Lo aprovechando después del tal cocido. Después que está cocido, te lo saca, empieza a puñarlo, le echa su agrio al gusto, porque hay un problema con el agrio. Si lo pasa de agrio, se le echará un control, le introduce otra vez al caldero, se le pone negro. Negro y latigoso. Oiga, el truco echillarrón. Entonces, ¿cuál es el truco? El truco echillarrón es un temático, lo que suene como que está baticando hielo. No es la naranja, es china dulce. ¿Está bien? La china dulce, de poco usted le echa el agrio y lo introdujo otra vez. Entonces, cuando casi ya está, que está doradito, le exprimé en China en un recipiente y se lo echa. Entonces, la china es que le da el color amarillito y que usted lo parte y lo puede... No es la naranja. No es la naranja. La naranja es para darle gusto. Ese es el truco, doctor. Es el truco. Ahí es que está. Mira, ¿por qué ha bajado, Nina, los lugares que venden chicharrón? ¿Fue el elevado el que partió a la costa? No, 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 no fue eso. La situación que se dio fue que la mayoría de las mujeres que construían y tenían la fritura fueron desapareciendo. Y sus hijos no continuaron la actividad. Y no es que, me dice creo que Feli o alguien, que el puerquito lo tenía en el patio y que ya no lo pueden tener. No. ¿De verdad? No, no, hay fero. Parece que sí. Ese es uno de los trucos. Y la... Al bajar también viene a lo que decíamos anteriormente. Muchas personas venden chicharrón y utilizan el nombre de Villamella. El que no conoce de Villamella no sabe cómo lo come dice. Por ahí anda una... Por ahí anda incluso una guagua que dice... Vemos el chicharrón de Villamella. Y no creo que... Lo vivimos lo que vivimos aquí en la capital. Que tú veías en el obelisco una gente con un chillo vendiendo. Y tú creías que era que lo pescaba ahí enfrente. Y eso venía de Valle del Rincón. De poder... Y no lo mojaban en una ponchera. Y tú creías que estaban... Que estaban siempre pescados ahí enfrente. En Gran Concord. Y... Allí en Estados Unidos. Tú ves en cada esquina. Chicharrón de Villamella. Dice así. Sí, lo dice. Pero nosotros hemos creado este proyecto con la finalidad siguiente. Para ir al grano. Recatar la cultura del pueblo de Santo Domingo Norte de Villamella. Que se ha venido perdiendo. ¿Cómo es? Y la... Rescatar la cultura. Y esto es un programa de gobierno de mi sindicatura. ¿Se la mía? Sí, seguro. O sea, que la mía. Tú sabes que me apiaron del... Pero yo pensaba que esa era la barca y vamos a comenzar por ahí con recatar la cultura. Tú sabes que yo... No te inscribiste. Yo no me inscribí. Anda, pero inscribilo a ellos. Yo no me inscribí. No, no, sigue, sigue con la cultura. Entonces, hemos decidido crear este proyecto para lograr que el pueblo vuelva a ser lo que antes era. Y que la ciudadanía, el turista de Santo Domingo Norte, digo, el ciudadano de Santo Domingo Norte, se siga dando la mano con el turista, que baja para Santo Domingo Norte. Y no lo encontraba el chicharrón. No había un lugar donde sentarse a comprarlo. Lo compraban a la orilla de la carretera. Y cuando había un problema de intoxicación, entonces, no tenían dónde ir a reclamar. Ya no. Ahora, chicharrón de Villamella, que está ubicado en la última columna del metro, es una casa grande de cana, construida de palo de coco y de acacia. Todo criollo. Ahí no va a haber un envase plástico. Allí se va a servir en la antigua batea. Se va a servir en la jigüerita. Y todo va a ser orgánico. El ciudadano que vaya a comprar el chicharrón ahí, en la Ramón Mella número 73, va a ver cómo se hace el chicharrón. Porque es un flujo productivo. Desde el cerdo que está ahí parado, que ustedes lo van a ver, ese cerdo se va a matar, se va a limpiar, se va a procesar, se va a hacer el chicharrón, se va a hacer la orejita, la cadeneta, la morcilla y la longaniza. Es lamentable que no lo trajimos. La chola y la bobote también. Pero vamos a traer los que lo acompañan. El casabe, el bobote, la chola, la yuca y la guayiga, que es el producto con lo que se hace la chola. Ustedes van a encontrar allí el burro, van a encontrar un aparejo y van a encontrar las cosas que realmente usábamos. ¿Y por qué estamos haciendo eso? Para que se vea que no estamos perdiendo la cultura con el bendito rebetón y toda esa cuestión. Esto no solamente abarca el consumo, también la orientación social y cívica. Una plaza cultural. Una plaza cultural. Pero va a haber algún espectáculo de este palo. Y como si fuera un museo. Esta comunidad, que no la vamos a dejar perder, que son las cofradías. El próximo día 27, a las 4 de la tarde, se van a juntar con las autoridades gubernamentales. Y allí nosotros le vamos a hacer un recuento desde la fundación de esas cofradías, para que los jóvenes, los estudiantes y demás, conozcan quiénes fueron los antepasados. Y le vamos a entregar un certificado a la alcaldía, a la gobernación, al ministro de Cultura y al ministro de Turismo, para que lleven los turistas allí. Van a almorzar y ellos le van a ratificar la existencia. ¿Y por qué? Fuimos declarados Patrimonio de la Humanidad Tangible. Villamella. ¿Se acuerdan del tema de la higiene? Sí. No, no. De que el turista en ese asunto, ahí tienen que garantizarle que ni se lo imaginen. Es decir, tienen que tener una higiene 100%. Tú sabes, yo soy técnico, en tono de higiene de alimentos. Es que aparece una moca aquí. No, no, no. Si ya hay problemas. Mira, ahí no va a haber nematos, clutridium, nevalutridium, ni gastorias patagógenas. Yo manejo eso al dedillo, tú lo sabes. Ahora, hay una parte que usted dijo, ¿cómo se mata el cerdo? Yo creo que esa parte... No, pero vamos a... Quiero que... Antes de llegar ahí... Antes de llegar ahí, quiero significar que el objetivo de esto es que el día 27 las autoridades juramenten las cofres de ellas. ¿El 27 a qué hora comien? A las 4 de la tarde. Entonces va a estar 28 y 29. 28 y 29. Pero entonces sábado y domingo. No, ya, ya. Sábado y domingo vamos a continuar la actividad, porque lo que queremos es que la comunidad se involucre con todas y cada una de las actividades. El problema, Marina, es que el 29 de septiembre quedó un domingo, que el 29 quedó... Ya nada más falta una semana para las primarias. Para las elecciones del presidente de la república. ¿De cuál es Gonzalo? De este país. Seguro. Creo que yo... Tú sabes que yo tengo un sueño. No, no quiero decirlo aquí. Ustedes fueron muy amigos de... De Andino que le hizo el metro allá. No, no, no. ¿Verdad? Culito, no me cuqué. No quiero decir... No quiero decir cosas aquí. Dios te irá el cuello que hubiera costado menos regalarle un carro que es de estudiante universitario para que se vaya a la universidad. Hablamos de otra cosa. Yo quiero resaltar algo. Yo quiero que tú digas algo. Yo quiero resaltar algo. Mira, en el año 2001, nosotros fuimos los que llevamos el proyecto ante la UNESCO conjuntamente con un grupo de sociólogos y culturólogos de la República Dominicana ante la UNESCO. En el año 2002, nosotros fuimos recibidos con ese galantón. Y da pena y vergüenza cómo han tratado a esas comunidades, cómo ha ido desapareciendo y cómo se han ido dividiendo las agrupaciones culturales de allá de Villameira. Este proyecto busca eso, unificar esas cofradías, esas agrupaciones culturales, que tengan un espacio. ¿La cofradía es una organización? ¿O es alumno? ¿O es alumno? ¿O no es una organización? No, eso va de generación en generación. Pero es religiosa. No es religiosa, ¿verdad? Tiene de religiosa. Tiene. Ah, porque las cofradías generalmente son de origen religioso. Sí, tiene. Pero Villameira tiene como tres patronales. Entonces, ¿tú consideras que esto va a ser un éxito? Claro que sí. ¿Y la sede dónde va a ser? ¿Dónde es que yo tengo que ir? En la calle Ramón Matías Meya, en la última columna del metro. ¿En la última parada del metro? No, columna. Ah, en la columna. Sí, entonces voy y me devuelvo para la última columna. Sí, para qué. Cuando tú vayas a entrar al poblado de Villameira, ahí a la derecha, es un lugar grande, amplio, una enramada muy natural. Entonces, a las cuatro, el 27, estamos ahí. Estamos ahí, ¿verdad? Y de ahí para adelante ya eso se queda fijo. Sí, porque hay algo que no quiero dejar pasar. Se va a montar una plataforma, Julio, donde los 12 viernes del año, serán el último viernes cultural de enero. Se va a celebrar una actividad. ¿Los dos van a ser viernes primero? No, no, el último viernes del mes de enero, por ejemplo. Ah, ya. Se va a celebrar una actividad social en el pueblo. El último viernes de febrero en Huaricano. El último viernes de marzo en Hacienda Estrella. Y así sucesivamente vamos a tener actividades sociales. ¿Qué es lo que buscamos? Recatar la cultura. Y que lo esperamos a ustedes. Nos vamos a quedar con el afiche y vamos a promover la actividad durante toda esta semana. Señores, gracias, éxito y buen provecho. Gracias a ustedes de criminal. Ah, mira, Gonzalo va para allá.